Volaré en tus sueños El camboleo de mis caderas Capturan suavemente el deseo de ser solo para ti Mis traviesos dedos Acarician mi cuerpo Soy la diosa que soñarías Soy lujuria de fantasías Solo eres para mí Un hombre más que llega aquí Pero yo te vi venir Contigo volví a vivir Y has dado un nuevo cielo de amor porque soy Ángel de la noche Ángel de pasión El dulce néctar de tu miel En tus brazos encontré El paraíso de tu piel Ángel de la noche Ángel de pasión No se nota de tu miel Porque en tus brazos encontré El paraíso de tu piel ¡Ven, amor! Siente, siente, así, así, así Pero yo te vi venir Contigo volví a vivir Me has dado un nuevo cielo de amor porque soy Ángel de la noche Ángel de la noche Ángel de pasión El dulce néctar de tu miel Porque en tus brazos encontré El paraíso de tu piel Yo soy el ángel guardián Ángel de la noche Ángel de pasión Ángel de pasión El dulce néctar de tu miel Porque en tus brazos encontré El paraíso de tu piel Yo soy el ángel guardián De tus noches de placer Somos los ángeles En el infierno del amor No es el dinero No es el placer En la pureza de nuestro ser Somos los ángeles En el infierno del amor Es tan difícil de creer Que tú me ames De cómo soy Oye, cariño Somos los ángeles En el infierno del amor Ángel nunca me lo diga Si estás cegado Soy el ángel de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!